Muy bien ¿Quién va a poner las palabras? Yo las tomo Pues Victoria La vamos con el reto Ahora sí, ¿quién la va a presentar? ¿Richard? Yo Ah, sí, cierto Échale pues Hola, ¿qué tal amigos? Ay, lista, perdón ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues ya estamos de regreso aquí Pues yo soy Victoria Aguilar Y pues estamos de regreso en esta sección Que, bueno, la verdad es que es la primera vez que la hacemos Entonces déjenme, se las presento Se llama Descompón la Rola Pues aquí tenemos a nuestro invitado Marco Márquez de nuevo Y nuestro compañero Ricardo Arriola Pues bueno, te voy a explicar Algo extraño, yo soy compositor Y me estás pidiendo que descomponga la rol Sí, ni modo, aquí vamos a descomponer duro y macizo la rol Órale ¿De qué se trata? Bueno, nuestro productor nos va a dictar una serie de palabras Que yo posteriormente voy a anotar aquí Ajá Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a descomponer la rola Depende de las palabras Vamos a generar una situación Vamos a improvisar De acuerdo a las palabras que tengamos aquí Órale Y el día de hoy lo vamos a hacer con la canción de Noa Noa de Juan Gabriel Entonces, truchos chicos Porque esto va a estar muy bueno Oye, pero yo soy muy malo para improvisar Ajá, pues ni modo, es el chiste Pues aprender No, no, espérense, espérense Ok Este, ok, sí Eh, a ver, ¿qué palabras ponemos? Profesor 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 Ok, ok Ok, va, 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 va Ok Muy bien Tú le vas a ir dando el tema Porque pues ya ahí ya Nosotros no tenemos que adaptarlo Señores No me vayan a matar, por favor Yo sé que mucha gente va a decir ¿Cómo, Victoria? ¿Cómo es posible? Pero también no me sé muy bien la de Noa Noa Discúlpenme, discúlpenme Pero aquí le echo ganas Ok A ver ¡Uh! ¡Uh! No, no, empiecen otros mejores Sí, dale No tú, dale Échale Y bailar sin fin Ok Profesor, ¿eh? Sí Ok, va Yo tuve un profesor Que me dio filos Filos En séptimo semestre De la uni Y él Era Marco Marquez Borrador Borrador El que me hizo Me hizo llorar Sí, sí, con borrador Sí, con borrador Ah, yo tengo que decir borrador Ok Borra, borra 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 Que fácil Se lo hicieron No salvo Borra, borra Sí Borra, borra Borra, borra Borra, borra Borra, borra Borra, borra Borra A ver Calzones rojos ¿Qué? Calzones rojos Calzones rojos ¿Dónde todos los calzones rojos salen siempre por ahí a bailar? A ver Salen a bailar Bueno ¡Ándale! ¿Qué? ¿No? No, los calzones No, sigue Victoria ¡No, las canciones! Electricidad 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 Un eléctrico se enamoró No, fue algo, ¿no? Algo, ¿no? O sea Vamos a lua, lua Y ahí Ah, ya sé Y se fue la electricidad Ya sé La electricidad Y se fue la electricidad Normalmente está ahí Ah Esa fue la electricidad, señor Ahí va, ahí va, ahí va Quiero estar con un electricista Electricidad Electricidad Vamos a la playita 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 A casarnos con el electricista Vamos a la electricista ¿Te dijo electricidad, no electricista? La palabra electricidad no es electricista No dije electricidad y me dijo di algo que se hagan que me estoy haciendo Diego dijo electricidad Vamos con ¿Qué otra? Otra ¡Pantalón! Pantalón No, sigue Marco Ok Ah. No pues ya se acabó la ayuda Mo.S.A.L.P.A.L.P.A.L.O. Vamos al nuevo Vamos al nuevo Oiga, aquí va al pantalón, vamos a quitarnos los pantalones Los calzones rojos Oye, ¿cómo sabes que son rojos? Pregunta Acaba de ser 14 de febrero, por eso Porque el productor dijo calzones rojos Calzones rojos Oye, ¿qué pedo con esta sección? ¿En serio? Está medio loca Y uno que es compositor tan cabrón O sea, es como improvisar como ser rapero Y a la vez como que cantar algo que no te sabes No, y aparte es una canción ya viejita Yo ya no me acordaba cómo iba No, y la verdad es que es la primera vez que hacemos esta sección Y me gustó mucho, está súper divertida Me encantó porque te ríes a mano poder Y la verdad es que espero que ustedes lo hayan disfrutado Te casaste con un electricista Un electricista en Cancún, de la playa Nunca dijiste Cancún Yo me imaginé Cancún, ¿ok? Y los canciones sellados de Ricardo ¿Qué pasó Ricardo? Eran rojos Era para traer el amor Acuérdate que en año nuevo tienes que ponerte rojos para el amor Amarillos para el dinero y creo que Verdes para, ¿no? Para el saludo, algo así Para el saludo, sí, exactamente Bueno, pues muy chida la sección, ¿eh? Este, sí va a ser tu meteora Sí le prometo Le prometo que tiene muchos likes Los de nosotros Ya sé Ya sé Muy bien, ¿no? Bueno, y los de nuestras mamás Ay, papás Son fans number one ¿No? Yo no tengo Ah Y yo Ah, productor póngale la canción Ayer No, no, pues muchas gracias Marco No, claro Gracias Muchas gracias Es un invitado sumamente especial Por favor Recuerden suscribirse al canal Denle una campanita Para que puedan recibir todas Nuestras notificaciones Y estén al día con el canal La verdad es que Muchísimas gracias Esta fue la sección De Descompor la Rola En este su programa de Karaoke Show Muchas gracias Marco Muchas gracias Espero que se hayan divertido mucho Como nos divertimos nosotros Y esperen nuestras nuevas canciones inéditas Que ya van a salir los primeros discos De los artistas de expertos Para que estén al pendiente Pues ahora sí que de los estrenos Claro que sí Estaremos al pendiente Por favor Estén al pendiente Que Chihuahua tiene mucho talento Hay que impulsarlo Pues muchas gracias Yo soy Victoria Aguilar Y nos vemos a la siguiente En este su programa Karaoke Show Gracias Expertos bien